¡MÚSICA! Bueno, unidades diferentes a las que hemos visto en Total War Warhammer porque expande más o intenta buscar, digamos, cuestiones únicas que hemos visto en un Total War hasta el momento. Entonces, debo de comentaros que, bueno, tengo muchas ganas de meteros más Total War Warhammer 2 con la Costa del Vampiro, tengo que hacerlo, quiero volver con más jueguitos de Warhammer 40.000, ¿por qué no? Pero es que me ha llegado una nueva versión de Call of Warhammer. Lo que os enseñaba en los últimos días era un acceso anticipado que me habían otorgado y ahora me han otorgado uno nuevo con ciertos bug fixes y con unidades nuevas. Esto implica que ahora para empezar, por ejemplo, podría meterme en batallas customizadas y jugar con los demonios del caos sacando, por ejemplo, al gran demonio de Khorne, a todos estos grandes personajes sin que llegue a petar. Que es lo que nos ocurría, a lo mejor, originalmente. No me acuerdo si os lo he enseñado, sencillamente lo sufrí en carnes propias grabando algún intento de vídeo para el canal. Pero entre las diferentes cosas que podemos llegar a encontrar, vemos unidades de Nippon, el Japón de Warhammer Fantasy. Así es, y podéis imaginarlo bien, Warhammer Fantasy en cuestión de samuráis, samuráis de Warhammer. ¿Y qué facción va a absorber todo esto? Porque algunos de vosotros conoceréis la campaña de Call of Warhammer y sabéis de hecho que, bueno, tiene un territorio bastante grandecito. Tiene Navaroth, Lustria, Ulzuan, tienes todo lo que es el viejo mundo, Arabia y demás. Y luego expande hasta las montañas estas de más al este. Pero claro, no llega tanto al este como para realmente ver Katai, Nippon, Indy y todas esas regiones que tanto nos molan algunos. Pero que no han sido realmente exploradas bien desde los productos oficiales de Warhammer. Digamos que se ha explotado, pero de forma muy limitada. De hecho, existen miniaturas de hace décadas. Pues bien, lo que han optado los desarrolladores es por intentar ver cómo colocarlo de una forma más o menos canónica. Y bueno, lo que nos ha motivado cuando conversábamos sobre el tema, porque de hecho lo comentaba con ellos, lo que habíamos llegado a pensar es que Marienburgo sería una buena opción. Porque Marienburgo, la como venecia de Warhammer Fantasy, tiene ciertos barrios de diferentes naciones. Imaginaos un barrio de Katai, un barrio de esa China de Warhammer. O un barrio de Nippon, pues eso, un barrio con algunos venidos de bastante lejos. Esto puede ser mercenarios, diplomáticos, comerciantes, gente que se haya perdido con tormentas. 4.000 cosas, porque de hecho, originalmente, si no mal recuerdo, la idea de tener mercenarios samuráis y tal, se centraba en la posibilidad de que algunas huestes de Nippon se perdiesen un poco y tal. Pero es que de hecho, en el trasfondo, y esto lo miramos de Marienburgo, existía no solo la idea de los barrios de Nippon, sino, os puedo comentar la existencia de una casa de comerciantes. O sea, pues había varias casas de esta, no iba a decir alta cuna, pero sí clase alta de Marienburgo. Y una de estas, por lo dicho, familias tenía, bueno iba a decir, parentesco con nobles o personajes de Nippon. O sea, os puedo comentar que hay un casamiento con una chica de Nippon. Y el hijo, pues sería mitad y mitad, mitad Marienburguense, no sé si es correcto decirlo así. Y mitad de Nippon. Luego se va un poco a viajar hacia esas zonas y demás. Entonces, existe una de estas familias que tiene contacto directo con Nippon y tiene una cultura de trasfondo, un contexto relacionado con Nippon. Entonces, para que tampoco fuese exagerado, pero al mismo tiempo se fuese utilizando de una forma creativa e inteligente, interesante, algunos de los slots de unidades que quedaban por utilizar en esta modificación, porque ya sabéis que son limitadas las que se pueden meter en el Medieval 2, pues se ha optado por meter samuráis. Y de hecho, lo conversaba con él, le dije, oye, pues ponle algo que sean como los guardias de Newe, ¿no? Y ha quedado el nombre como guardias de la casa de Newe, que es como se llama esta casa, esta familia de, bueno, gente tan influyente de Marienburgo. Entonces, de forma, vamos a decirlo, canónica, o lo más canónico posible, de la forma más canónica posible, se han metido, se han introducido samuráis bajo la facción de Marienburgo, que como veis, tiene unidades propias, tiene a los marines, tiene lanceros, o sea, bueno, guardias, arqueros, demás. Luego está muy guapo porque tienes incluso a la guardia de los vigilantes del río, pero aquí está el tema de Nippon, o sea, representando el barrio de Nippon y representando la casa de Newe, pues están estos guardias, que son básicamente samuráis, que van a hacer un poco las veces de infantería pesada de Marienburgo, que a lo mejor era algo que sí que faltaba, porque Marienburgo tiene cierta variedad de unidades y está curiosa, pero faltaba una unidad especialmente tocha. Fijaos que luego también tiene como cierta variedad de mercenarios o tal, unos cuantos nórdicos, unos ogros, que siempre están bien ahí como parte de ese lore mercenario, pero ahora también lo dicho, samuráis. De hecho, habíamos comentado acerca de la posibilidad de meter a Shigarus y demás, pero fijaos que hay un montonazo de facciones y esto, claro, se ve limitado. O sea, el número de unidades que tú puedes meter en el Medieval 2 Total War depende de, bueno, que estés modificando para empezar, pero imagínate que estás modificando, pues como es en este caso, el Medieval 2 Total War Kingdoms. Pues tienes todos los slots habidos y por haber de las distintas unidades, incluyendo, pues, las que aparecían en las campañas de Kingdoms. Entonces tienes todas las facciones del Medieval 2 Total War y todas las facciones del Medieval 2 Total War Kingdoms para reconvertirlas en unidades del mod. Entonces, claro, ya os digo que este mod está tan petado, es tan increíble, tan impresionante, que, bueno, para empezar me recomendaron para ya esta nueva preview y demás, pues, meterme un parche de 4 GB para el Exe. O sea, cuando digo de 4 GB no es que el parche pesase 4 GB, sino que es un parche que hace que funcione, digamos, el Exe, bueno, con esa correlación y con esa relación de memoria y tal. O sea, es 4 GB, digamos, que mejora el cómo arranca o opera el juego, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto dicho, lo que quiero dejaros, pues eso, bien comidito, bien claro, es que no se puede meter más. O sea, quedarán poquísimos, o sea, nada, dos slots o cosas así, por lo que me estaban contando. Y ahora sí, sin más demora, vamos a ver esas unidades en juego. Y no se me ocurre realmente contra quién. ¿Quién sería un gran enemigo de Mariamburgo? Un gran enemigo de Mariamburgo. No sé, no sé. ¿No muertos? ¿Estalianos? ¿Conflicto por esas rutas comerciales? Vamos a meter estalianos, por ejemplo. La España de Warhammer Fantasy. Corregidme si me equivoco, pero ahora mismo quizás recuerdo que estaban enfrentados en torno a algún momento. Vale, pues con una batalla pequeñita, solo para ver los samuráis, vamos a meter un par de unidades. O sea, si metemos más, se encarece, ¿no? Vale, pues un par de unidades. Y luego ya si eso, hombre, me da todavía para unos oros. Unos marines, ¿por qué no? Vale, ahí está. La infantería está básica de Mariamburgo y unos lanceros. Unos guardias. Luego ya, de estos estalianos, pues vamos a meter... Un componente variadito de tropas. Algo de picas. Bandoleros gringos. Más espadachines. Está bien así, más o menos. Algo de stallian caballeros. Vale, vamos allá. Metedle como siempre un buen pedazo de like. Me encanta traeros este contenido con semejante cantidad de novedades. Teniendo a mano, pues... Cositas de los mods de Total War, por ejemplo. Y también de Creative Assembly. De hecho, os puedo comentar que me han invitado a Inglaterra para el 16 de enero de 2019. Del año que viene. Pues para ver el Three Kingdoms Total War. Lo que pasa es que, bueno, pues eso no tiene nada que ver con Warhammer, pero es el siguiente como gran juego de Creative Assembly, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo colocamos esto. Los ogros por aquí, por ejemplo. Se me ocurre. Es que fijaos qué guapada. ¿Sabéis qué es lo gracioso? Que supuestamente, según el trasfondo, en Nippon existen samuráis, por ejemplo, de todo tipo. Elfos, enanos, ogros. Entonces toda la variedad que tú conoces del viejo mundo, la tendrían estos también. Solo que... Pues eso, con otras armaduras y tal. Vale. Pues ahí está. La guardia de la casa de En-Ewe. ¡Sí, señor! Espero que salga bien con estos buenos samuráis. A todo esto, le comenté algunas cosillas a Kalaikoi. Sí, efectivamente. Mirad, este... ¡Guau! ¡Qué bueno! Podríais pensar que, bueno, estos samuráis son sencillamente samuráis normales y corrientes. A lo mejor pillados de algún source por ahí o de alguna otra modificación, ¿no? Pero tienen parte de modelo nuevo. Y es que le dije que, por favor, que se basara en los samuráis que ya conocemos, por ejemplo, de la wiki. De Warhammer Fantasy, ¿vale? De la biblioteca del viejo mundo. Y, de hecho, tienes una de las variantes del casco. Por ejemplo, esta de aquí lo veréis, ¿vale? Fijaos en este casco. Que es exactamente como la del dibujo oficial. O sea, yo lo que le dije es, por favor, ya sé que los samuráis colarían, pero mete eso. Mete a uno con cara de calavera y el pincho de arriba. Y lo ha hecho. Ha metido ese puto casco y queda de puta madre. Fijaos. Fijaos. Todo esto, claro, fijaos. A raíz del trabajo de esta gente, de Kalaikompañía, y, bueno, de las pautas que he podido dejar yo por ahí. Porque, luego también, por ejemplo, me encontraba yo con cosas. Os puedo comentar. Os digo que, cuando estaba jugando con el Imperio, con esta nueva versión, me encontraba que todavía había algo que me disgustaba. Que no me molaba mucho. Y era ver que había grifos siendo un poco por libre. Y le comenté, por favor, métele jinetes a los grifos, porque hay una unidad de grifos, para que haya, básicamente, caballeros en grifo. Como un poco en Manowar Corsair. O sea, de hecho, el trasfondo lo acompaña. Es una unidad del Imperio. Bueno, me comentaba, de hecho, que anteriormente los grifos tenían jinetes, pero que hubo alguna especie de razón por la cual quitaron a los jinetes. Entonces, bueno, me ha dicho que no se acuerda de esa razón, entonces que de momento los va a volver a poner. Así que, posiblemente, si nada nos lo impide, tendremos caballeros de grifo como unidad en Call of Warhammer en la siguiente versión. Y aquí están estos estalianos, que no saben lo que les espera. Tengo aquí a estos guardias que son, bueno, parecen lanceros, pero en verdad son alabarderos. O sea, son alabarderos, totalmente. Bueno, si te fijas, hay algunas armas que son lanzas y no alabardas. Mira, ahí están preparados los samurais. ¡Ah, chaval, tú! Que me voy a dar por los marines, el cabrón. ¡A la carga, a la carga! Samurais a por ellos. ¿Por qué me huyen? Me huyen, tío. Los putos estalianos me huyen. ¿No quieren enfrentarse a mí? ¡Qué cachondo! ¡Ay, ay, ay! Eso es. ¡Están huyendo, chaval! ¡Están huyendo de la carga de estos! No, pero... No voy a enfrentarme contra las picas así. Cuidado, cuidado, cuidado. No, fijaos cómo esos samurais vienen con las animaciones de samurái. O sea, no van con las animaciones de... de soldado con mandoble, básicamente. Pues... Ha habido buena suerte y mala suerte. Le hemos destrozado, pero es que él me ha petado los marines. Que era el proyectil aquí. Vamos, o sea, estamos jugando con Marienburgo contra Stalia. Venga, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, voy a mover por atrás... a los ogros. Vale, vamos. ¡Guardias de Teneue! ¿Qué tal? Mira, 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 mira. Con patadas y todo, ¿eh? Muchos giros. ¡Qué bueno! Queda genial el combate de los samurais. A ver, ¿y el resto? Vale, estos por aquí prácticamente han terminado. Bueno, espérate. ¡Oh, que vienen! ¡Que vienen, chaval! ¡Los estalianos! ¡Buah! Es que a la infantería estaliana le he machacado un poquete, ¿eh? Con los ogros. Están ya blanditos. Vale, y... ¿Quedan piqueros enemigos por algún lado? ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a intentar liárselo un poco. Vamos a aplastarle por varios lados. Venga, con una abajo. ¡Va! Contra una pica. ¡Así que jugársela! ¡Te atacai! Ahí llegan los ogros por el lado. No van a aguantar las picas ni de coña. Toma. Toma, hostia. Y ahí llega la guardia de Marienburgo. Bien. ¡No! ¡Me han matado al general! Pero hemos ganado la batalla. Estamos yendo. Sí, ahí está Marienburgo con samuráis y con ogros. Y esto solo es una pequeña escaramuza, ¿eh? Podría sacar más unidades. Vamos, vamos a por ellos. No sé si queda algún enemigo por aquí. Ah, están muy muertos. Están huyendo. Bueno, espérate. ¡Por atrás! ¡Qué gracia, tú! Vale, Marienburgoerses. Vaya vuelta. Se van a comer una leche. En Total War, enfrentamiento frontal contra unas picas o así. No conviene. No conviene. De todas formas, hemos mareado mucho a las picas estalianas como para que no nos puedan enfrentar frontalmente. Ahí ha estado. Pues utilizando a los samuráis. A los buenos samuráis de Call of Warhammer. Que veáis que, bueno, pues es posible. Luego, claro, llegados a este momento, aparte de fantasear con jugar con Call of Warhammer, os preguntaréis. ¿Sería posible que viésemos samuráis en Total War Warhammer? Bueno. A ver, tendría que expandir muchísimo el mapa. Me costaría imaginar que en el Total War Warhammer 3 van a meter samuráis. O sea, que el mapa va a llegar hasta Nipón. Porque ya es bastante zona la que tienen que cubrir con los reinos ogros y demás. Y es que cargar todo el mapa de campaña de los imperios mortales sería una puta bastada con eso. Pero, por ejemplo, podrían hacer cosas como esta. O sea, es trasfondísticamente correcto. No sé si un pelín exagerado o con un poco de licencia. Pero es correcto asumir que los marienburguenses, porque Marienburgo tiene contacto con Nipón. Tiene comercio con Nipón. Tiene, bueno, gente de Nipón dentro de las propias calles de Marienburgo. Entonces, Marienburgo, como tal, podría ser. Podría ser, he dicho. Podría ser una facción de Total War Warhammer. Eso sí. Eso sí. De hecho, no me acuerdo si era en la campaña de los imperios mortales o en la del viejo mundo. Pero tenían alguna regioncita más. O sea, no solo la ciudad de Marienburgo. Tenían alguna cosilla más. En fin, espero que os haya encantado. Dejadme vuestros comentarios abajo en la descripción. Bueno, son eso. Samuráis en Warhammer. Metedle un buen pedazo de like. Dejadme vuestras opiniones. Y sin más, que Sigmar sea con vosotros. Nos vemos en la próxima. YIHA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!